Como mujer latina que estoy aquí representándola, tengo que traerte esta información muy importante que ha sido para mi vida, que me ha ayudado mucho, y es que el Seminario Teológico Palmer te lo estoy recomendando por la experiencia que yo he pasado como mujer latina y que me está enseñando y me está ayudando a prepararme en el llamado que tengo a servirle a Dios. Yo creo que tú también lo tienes y por eso debes tomar la iniciativa de tomar este paso, de dar este paso, a poder prepararte para servir mejor a Dios en tu comunidad. Una de las cosas que yo te traigo aquí a ti, a informarte sobre lo que yo aprendí en mi experiencia y que me gustó muchísimo fue la clase de formación espiritual, donde Foster, el teólogo Foster, nos recomienda el porqué, nos enseña el porqué, dado que en este tiempo de tanta singularidad, en esta era, en esta nueva era, esa espiritualidad te va a ayudar, como me ha ayudado a mí a poderte comunicar con muchas mujeres de afuera, con el mundo de afuera que necesita tanto conocer al Dios que tú y yo conocemos y que necesitamos.